Hola, ¿qué tal? Hoy os traigo este precioso relieve de gladiadores que se encuentra en la Yale Gallery. Como siempre, si nos fijamos en los detalles, podremos aprender mucho de él y tener datos interesantísimos. Vamos a ver. Para empezar, os diré que el relieve está labrado en mármol. Se le fecha entre finales del siglo II y principios del siglo III d.C. Posiblemente su procedencia, aunque realmente lo desconocemos, es Éfeso, según las hipótesis de algunos investigadores. Y hoy se encuentra en la Yale University Art Gallery. Vamos a verlo con mucho más detalle. A ver cuánta información nos puede aportar. El relieve está dividido en tres registros. Aquí podéis ver los numerados. El primero, el superior, el segundo, el central y el tercero, el inferior. Los tres funcionan como una narración, es decir, que parece un cómic actual. Vamos a ver el primer registro. A ver qué nos cuenta. Aquí lo podéis ver ampliado, para que podáis apreciar todos los detalles. Para empezar, podemos distinguir qué dos tipos de gladiadores tenemos. Tenemos un secutor a la izquierda y un murmilo a la derecha. Lo sabemos por el equipamiento. En el registro, primero, vemos dos parejas. Ojo, son la misma pareja, duplicada, como si fuese un efecto cómic. Así parece que tengan movimiento. Si os fijáis, en una pareja y otra, aunque son la misma, tienen algunas diferencias. De esta forma, se consigue dar sensación de movimiento a la escena, como si fuesen dos fotogramas de una misma película. Podéis apreciarlo ahora mucho mejor en el detalle. Si nos fijamos bien, como os decía, podemos jugar a las siete diferencias. Y comprobaréis que realmente son los mismos gladiadores, cada uno, cada una de las parejas, en un momento diferente de la lucha. Para poder apreciar esto, hay que fijarse mucho en los detalles. Fijaos bien, por ejemplo, como en la derecha, el secutor parece que levanta el brazo derecho para atacar al murmilo. Mientras que en la parte izquierda, parece que van a comenzar la lucha. Están en ese momento previo. Ahora vamos a ver el segundo registro. Aquí los podéis ver con más detalle. Parece que el murmilo ha herido al secutor. Fijaos bien en las posturas. El murmilo se retira después de haber atacado y mira al secutor. El secutor se contorsiona. Ha sido herido. Parece que incluso se mire donde ha podido ser herido. En el tercer y último registro podemos ver. Aquí tenéis el detalle para que os podáis fijar bien. Podéis ver que solo tenemos al murmilo. Donde debería estar el secutor. Parece que la piedra se quebró, fue restaurada. Y no sabemos, no sabemos, supuestamente parece que esa parte del relieve se perdió. ¿Por qué digo que supuestamente se perdió? Porque en 2014 Pablo Molina Ortiz publicaba en una revista científica que posiblemente este fragmento no esté perdido, sino que esté en un museo diferente. Él cree que esta pieza que vemos aquí podría pertenecer al relieve. Y se encuentra en el Museo de Arte de Viena. Según Molina, el aspecto sería este. Aquí tenéis el relieve completo al que el propio autor ha añadido esa pieza que está en el Museo de Viena. La pieza original, recordemos, que se encuentra en Yale. Pero esto no es todo lo que nos cuenta este relieve. Vamos a ver otros poquitos detalles. Veréis que bonitos. En la parte superior, sobre el registro 1, hay una inscripción en griego. Aquí os muestro el lugar donde se encuentra. He recortado la foto para que la podáis ver. Y os he puesto debajo de todo la inscripción que he tomado a partir del dibujo de Molina. La inscripción dice lo siguiente en griego en mayúsculas. Ninferos, apó, capaloquías, pa, a. Parcenopayos, apa, capaloquías, pa, a. Aquí os pongo la transcripción en minúsculas, que a veces parece que sea un poquito más claro para entenderlo. La inscripción nos da algunos datos sobre gladiadores muy interesantes. Vamos a verlos. Para empezar, sabemos cuáles son los nombres de los dos gladiadores. Aquí os los he marcado con un cuadrito para que los veáis bien en la inscripción en minúsculas. Los nombres de nuestros dos gladiadores en castellano, traducidos al castellano, serían nífero y partenopeo. El problema que tenemos es que el relieve no nos dice quién es quién. Desconocemos cuál de estos nombres pertenece al murmilo o al sepultor. También tenemos su procedencia. Aquí os lo he marcado para que veáis cómo lo pone en la transcripción en minúsculas. Los dos gladiadores eran de Cappadocia. Cappadocia se encuentra en lo que es hoy Turquía. Aquí os he puesto un mapa para que os sacáis una idea. La inscripción además nos cuenta cuál es la categoría de estos dos gladiadores. Según la inscripción, ambos son Palus Alpha, es decir, lo que en latín o en Roma sería Primus Palus. Son luchadores de primera categoría, es decir, ambos son grandes campeones con muchas victorias tras de sí. Pero es que además el relieve nos cuenta quién ganó la pelea. Un pequeño detalle en el casco del murmilo nos lo dice. El murmilo fue el ganador. ¿Por qué? Porque en el casco podemos ver una palma, símbolo de la victoria. La palma era uno de los trofeos que se llevaba el gladiador ganador. Pero es que si además le añadimos la pieza que falta, que ya os contaba, que nos proporciona colina, en ella aparece el sepultor tumbado en el suelo. Y ahora sí, es obvio con este detalle que el murmilo ganó al sepultor. Os espero en un próximo Aprender con la mirada. Y recuerda, si os ha gustado, compartid en las redes sociales, dadle a me gusta, suscribíos y todas esas cosas. ¡Hasta luego!